Vile a la paz, oh Dios, vile a adorar su nombre, vile a la paz, adiós. Vile a la paz, oh Dios, vile a la paz, oh Dios, vile a adorar su nombre, vile a la paz, adiós. Vile a la paz, oh Dios, vile a la paz, adiós. Vile a la paz, adiós. Vile a la paz, oh Dios, vile a la paz, adiós. 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 Salve, 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 Salve Salve, 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 Salve Salve, 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 Salve Salve, 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 Salve Salve, 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 Salve Amén. 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 Así que están viendo sus espadas de carne que pueda hacer algo. Gloria a Dios, aleluya. De reyes, reyes, señores, señores. Quiere su malabanza, quiere su adoración, gloria a Jesús, aleluya. Santo Dios, voy a ver que me parta en el incocenario, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya. Santo Dios, no dejes los problemas de amar y de la alabanza. No dejes que los problemas le quiten la atención a lo que usted vino hoy. Esa es la palabra, lo que cae el nombre del Señor Jesús. Mire, hermano, cuando usted le alaba, usted mismo abre las puertas de los cielos para que Dios comience a darle las puertas que cada uno de los que estamos aquí necesitamos. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya. Levante sus manos, levante su voz, levante su bien. Comience a la palabra, Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya. En medio de las luchas y de las pruebas, porque no estés ahí donde tenemos que seguir alabando a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Santo Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya. Y no fue el sexto, le pido, gloria a Jesús, aleluya. El mejor amigo, gloria a Jesús, aleluya. Mi alma te alaba. El mejor amigo, gloria a Jesús, aleluya. Cuando te llego de la muerte. El mejor amigo, gloria a Jesús, aleluya. 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 Amén. 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 erst. los misioneros que estaban pasando por una situación bien fuerte estos misioneros querían, no tenían absolutamente nada de comer y estoy contando eso porque son estos misioneros santo Dios, pero la esposa del misionero siempre estaba orando y siempre estaba tentando a sus niños de que iban a tener lo suficiente para comer el último día que se quedaron con absolutamente nada el misionero que estaba en ese entonces salió y una de las hermanas que tenía necesidad le pidió que por favor le diera aunque sea una tortilla el hermano tuvo mucho dolor tuvo que darse la vuelta y dijo señor, si tú no me suples ahora yo no sé qué voy a hacer, esta señora necesita que yo le dé por lo menos para sus niños el hermano se fue para su casa pensando de que no pudo hacer absolutamente nada más que sólo una oración que le hizo a la pobre señora que tenía a sus niños que le incluido a la por que fuese le permitió que estaba en el momento ella . Gracias.